Los nuevos grupos forestales nos proporcionan bienes y servicios que todos necesitamos para una mejor calidad de vida. Evitemos su restricción, previniendo y combatiendo los incendios forestales. Asegúrate de apagar los edillos y fogatas que utilices. Participa en las brigadas y grupos voluntarios de tu localidad. A su vez a la Secretaría de Agricultura y Recursos Cifraúdicos. Recursos Cifraúdicos.